Tremenda onda tiene esta música ¿Ustedes saben qué es esto? Claro que no, si no se los he enseñado todavía Es un cuento ecológico Y ahora estoy terminando los personajes ¿Ven? Son así Se llaman los dientuzos Dice mi papá que por qué no le puse narices ni orejas Si les pongo nariz y orejas son gente Y la gente creo yo que es muy inteligente Para que les pase lo que les pasó a los dientuzos en mi cuento ecológico Se dan cuenta de lo que les digo Porque la gente no hace esas cosas ¿verdad? Y así camina que te camina Siguieron los dientuzos buscando comida Pero los dientuzos no estaban solos También había otros bichos Los come piedras Cuándo mi papá vea esto Y así camina Y así camina Ya se convencerá de por qué no les puse narices ni orejas. Como los dientuzos y los comepiedras no tienen nada que ver. Cada uno fue por su lado. Hasta que una noche... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alabado! ¡No, pero qué brutos son! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!